¡Listo! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! ¡Suscríbete al canal! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! ¡Bien! ¡Hallá! ¡Lleva la banda a ti, señor Rubén! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.